¡Suscríbete al canal! No, no, no entró. Pega en el palo y sale para afuera. Bueno, ahí está la declaración de viva voz del hombre que se encargó de marcar que no había sido gol. Muchas gracias y que sea un buen torneo. Bueno, muchas gracias. Seguimos en la Copa Bridgestone Amateur 2014.